Que seas feliz No pudo ser Después de haberte amado tanto Por todas esas cosas tan absurdas De la vida Siempre podrás contar Conmigo No importa donde estés Al fin Si ya lo ves Quedamos como amigos En vez de despedirme Con reproches Y con llantos Yo que te quise tanto Siempre podrás Contar Contar Y aunque te quise tanto Quido que seas feliz 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 Feliz